Muy bien, ya está habilitado la grabación. Vamos a grabar la clase. Entonces, la encuesta trataba de cuál es tu tema de investigación, ¿ya? Entonces, para aclarar las dudas, los problemas o la confusión que surgió en este momento, al inicio de este semestre hablamos de áreas de investigación. Y hemos hecho una encuesta, no sé si se recuerdan. Si recuerdan, esta era la pregunta, ¿cuál es tu área de investigación? Y teníamos cuatro posibilidades, ¿no? Cuatro opciones. Gracias. 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 Pues, por ejemplo, este software para invidentes. ¿No estaría ahí? Ya. Quizás, por ejemplo, eh, solamente para el que ha puesto esto ya, no voy a mostrar el nombre ahora, dice software para invidentes. Pues quizás ahí, por ejemplo, yo te pondría a investigar, por ejemplo, cómo podría desarrollarse una aplicación de delivery para personas que son cieguitos, ¿no? Que no pueden ver, ¿no? ¿Cómo hay alguna aplicación para cieguitos, para hacer pedidos de comida, por decir algo, cualquier cosa que te lo traiga? ¿Hay o no hay? Es interesante ese campo para investigar, ¿no? Luego, ciencia, investigación y método, metodología, están fuera de lugar, ¿no? Son los temas de la materia. Proyectos de energía renovable en Bolivia, no está en los cuatro campos, hay que cambiar. El área de sistemas, evolución de las tarjetas gráficas, desde lo más básico hasta la actualidad, es un bonito tema de investigación, pero no está dentro de los cuatro que hemos seleccionado. Tiene que estar dentro de los cuatro. Muchos de ellos son solo temas, ¿no? Ya, entonces estamos mal. En el tercero, aquí está este, ya entra a lo que habíamos hablado, ¿ya? Aplicaciones de delivery, ¿no? Uso de tecnologías en la educación, esto también entra ya. Esto es muy general. Plataforma de educación, diversas plataformas de educación. Bien, esto nos ha servido un poquito para ver que si ustedes leen esos temas de investigación, no son efectivamente temas de investigación concretos, ¿no? Entonces hay que mejorar el tema, hay que mejorar el título. Tiene que ser un tema un poquito más atractivo. Entonces ya vamos a ir avanzando. Entonces sigan. Primero, la primera observación es que algunos, algunos, no están dentro de las cuatro áreas que hemos definido de investigación. No entran ahí, están mal. Ya, eso hemos visto claramente. Entonces empiecen a cambiar eso. Dos. Que no pueden colocar algo así como inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un área, pero hay que hacer algo concreto ahí, algo específico que queremos investigar o aprender, ¿ya? Entonces, quiero que piensen, quiero que piensen en algo, en algo que ustedes quieren hacer realmente, que ustedes quieren construir, que ustedes quieren desarrollar. Ya no es algo simplemente porque el profesor ha pedido y listo. Ya, aquí está el tema y entrego. No, es algo que ustedes deben hacerlo realidad cuando terminen la carrera de ingeniería de sistemas. Esa es la idea. Si piensan en eso, si piensan desde esa óptica, entonces van a encontrar un bonito tema. Es algo que ustedes algún rato lo tienen que hacer realidad. Espero que eso transmita mucho de lo que les estaba diciendo. ¿Cuáles son las cuatro áreas de investigación? Creo que les he mostrado gráficamente, ¿no? Entonces voy a volverles a mostrar nuevamente. Ya, esos cuatro áreas de investigación. Ahí está. Gráficamente, miren. Vamos a investigar sobre el tema de aplicaciones de delivery. Cómo se construyen, cuáles son sus funcionalidades, cuántos productos hay. O sea, vamos a... Voy a usar como ejemplo esto para que ustedes investiguen algo de ello, ¿ya? Entonces, los que han escogido este tema, entonces van a investigar un poquito conmigo. Porque en las clases vamos a hablar bastante de esto en las siguientes clases. Entonces, robótica ya tiene que asimilarse con lo que vamos a hacer aquí. Inteligencia artificial, lo mismo. Educación virtual, lo mismo, ¿ya? Estas son las áreas que vamos a investigar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer dentro de aplicaciones de delivery? ¿Qué tema de investigación vamos a escogernos? Cada uno se va a escoger un tema, pero en base a lo que vayamos mirando, qué cosas hay, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a ir definiendo algunas líneas de investigación concretas aquí. Lo mismo van a hacer aquí y así sucesivamente, ¿no? Copiando lo que vamos a hacer aquí. Perfecto. Creo que con eso respondo a la pregunta que han hecho ahí, ¿ya? Bien. Esto igual va a estar grabado, así que lo pueden volver a escuchar desde el inicio. Ok. Ahora, ¿qué nos toca hacer el día de hoy? El día de hoy a mí me gustaría concentrarme ahora en la lección que ya hemos avanzado, en la lección que ustedes han visto en los videos, y vamos a mirar los mapas mentales que ustedes han hecho como resultado de la revisión de los videos concretamente, ¿ya? Entonces, vamos a ir primero a la presentación de las tarjetitas, ¿ya? A ver, primero veamos, perdón, quiero ver algo aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Las tareas que ustedes tenían que hacer, ¿no? Entonces, aquí tenemos en ciencia, investigación y método, teníamos la actividad número 9 y la actividad número 10. Tenemos la actividad número 9 y la actividad número 10. La actividad número 9 estaba más concentrado, todo el video iba en función a lo que es ciencia, ¿no? Tipos de ciencia, etcétera. Y la actividad número 10 ya iba orientado a lo que es investigación y metodologías de investigación, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuánto han diferenciado estas cosas al desarrollar estas actividades. Para ello, vamos a usar nuestras tarjetitas. Ustedes, si también tienen estas tarjetitas, ¿no? O sea, tienen acceso a esta información. A ver, ¿dónde está? Esta era la lección, ¿no? Ciencia, investigación y método. Este documento, este PDF, lo tiene. Ya lo tienen ustedes. Si alguien lo tiene, me puede escribir igual, no hay problema. Bueno, entonces, la actividad número 9 tenía que responder a este primer punto. ¿Qué es la ciencia? Entonces, en el mapa mental espero encontrar una ramita que diga, ¿qué es la ciencia? Otra ramita que deberíamos encontrar en el mapa mental que ustedes han hecho debería ser la clasificación de las ciencias, ¿ya? O sea, junto a esa clasificación o cómo lo hayan ordenado esto, deberíamos encontrar tipos de ciencias, ¿no? Encontrábamos tres que serían las formales, las naturales y las sociales. Algo de eso se ha desarrollado en las ciencias fácticas y formales. Ahí tienen un grafiquito que explicaba muy bien ese detalle, ¿no? En ese mapa mental debería existir algo relacionado con esto. Y finalmente, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Tan difíciles leer esas palabras y peor su definición, ¿no? En el video claramente se explicaba varios aspectos de esos detalles. Alguien comentó en YouTube, si no me equivoco, en el video o no sé. Decía, aún no entiendo esto. Y básicamente de eso se trata, ¿no? De que realmente entendamos esto, ¿no? ¿Qué es eso, no? Que ustedes puedan definir con sus propias palabras esos detalles. Vamos a ver cómo les ha ido. Hasta ahí sería la actividad número 9. Tendría que haber cubierto estos temas. Si ustedes han visualizado, han prestado atención muy bien al video correspondiente, entonces han hecho un buen mapa mental. Pero si no, entonces claramente que ustedes no han visto siquiera el video. Entonces, a ver, vamos a ver cómo nos ha ido en esto, ¿no? A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Este es el video correspondiente. Este es el video correspondiente a esa clase. Pablo Román y no sé si fue Isabel, ¿no? De este semestre. Espero que sí. Solo dos comentarios, pero estoy seguro que Jorge Ledesma es del anterior, tres meses atrás. Entonces, dos comentarios. Uno me dice que no están viendo los videos y eso está muy mal para mí. O sea que, que si les va mal en su examen, ya saben por qué. Por qué les ha ido mal, ya porque las preguntas son de lo que yo explico en clases, ¿no? De lo que se explica en ese video también. Por eso también me tomo el tiempo de revisarlo, mirarlo con ustedes, cómo han hecho eso. Pero aquí hay 206 views y tres comentarios, o dos comentarios. Es una malísima señal. Y se va a ver claramente en los mapas mentales eso. ¿Ya? A ver un ratito. A ver, veamos. Veamos el otro video. El otro video es el segundo video. ¿Ya? Este es el segundo video, ¿ya? Que tiene que ver ya con la investigación, con la actividad número 10. Sí, Pablo, se cortaba un poco el odio. Estoy seguro. Y nadie más ha comentado. Entonces, a ver, vamos a ver, Pablo Román, cómo, cómo le ha ido con los mapas mentales. Pero los que no han comentado, no han visto estos videos y han hecho los mapas mentales, no sé cómo lo hicieron. Hubiera sido genial que por lo menos pongan algunos comentarios. En fin. Veamos. Veamos. Vamos a revisar. Ya vamos a revisar las actividades que han hecho. Vamos a la actividad número 9. Para empezar, la actividad número 9 solo han presentado 36. de 52, que es muy poco, ¿no? Casi un poquito más de la mitad, ¿no? A ver, veamos. A ver, tú, tú, tú. Veamos la actividad número 9. El internet está lento. Bien, vamos a revisar de Pablo Román. Y también pueden colocar sus nombres si quieren que revisemos lo suyo, ¿ya? Prefiero de los que no he revisado jamás. Así vamos a aprender mucho más. Entonces, pueden colocar sus nombres, sería genial. Ahora miraremos de Pablo Román. Aquí tendría que estar, Román. Ahí está. Parte 1. Excelente. Muy bien. Ahí está. Ciencia, investigación y método. Parte 1. Ya, ¿qué es la ciencia? Muy bien. Responde a la pregunta y los dibujitos. Clasificación de las ciencias. Ahí está. Tipos de ciencia. Tenemos. Vamos por ahí. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. Creo que quizás hubiéramos hecho dos ramitas mejor, Pablo. Y con eso hubiera estado mucho mejor. Ya, y tratar de expresarlo. Pero el mapa en general no está bonito. Tiene estructura de mapa mental, pero puede estar mucho más lindo. Ese trabajo, ¿ya? Pero ahí puedo concluir claramente que sí he escuchado el video, ¿no? Y lo hemos comprobado con sus comentarios. Y en el mapa también se ve muy bien, ¿no? Se ven los temas. Está acorde a lo que se ha explicado en la clase. Va bien, es coherente, ¿ya? Entonces, vamos por un buen camino. ¿Alguien ha encendido su micrófono? Por favor, ¿quién es? Si lo puede apagar. El otro día lo dejaron abierto al final de la clase y estuvimos escuchando cosas que no debemos creer. Entonces, cuiden su micrófono. ¿Ya? Bueno, Pablo, vas a tener que aprender a dibujar otra vez. Pero va por ahí. Muy bien. ¿Alguien más quiere que le revisemos su trabajo? Igual vamos a escoger al azar. Lo que tengamos. A ver, vamos. A otro trabajo. A ver, a alguien que no hemos revisado su trabajo. A ver, vamos a ir con David Vázquez Ortuña. También podemos revisar de Isabel. Ahora que veo, ella es la que ha comentado. Ese comentario. Bien. Veamos de Samuel. Y veamos de Paola. A ver, veamos qué tenemos. Muy bien. Este era de Pablo Román. Lo vamos a cerrar. Es esto a lo que me refiero, Pablo, ¿no? O sea, aquí está la rama principal, que es la ciencia. Y salen las ramitas, ¿no? Esta estructura quiero en tus dibujos, Pablo. Ya que trates de conservar esta estructura. Clasificación de las ciencias y nacen las ramitas, ¿no? Interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ¿no? Aunque vuelvo a insistir, esos deberían ser quizás dos tipos de ramas, ¿no? Ahora, ¿qué es la ciencia? Está medio difícil ahí la definición. Entonces, sí. A ver, David, si estás en la clase o cualquiera de ustedes. En realidad, todos, todos, ya, mirando este dibujo y pensando en la tarea que han hecho. Textualmente, díganme, ¿qué es la ciencia para ustedes? Escriban en el chat, por favor, mientras voy comentando, revisando, ¿ya? Entonces, todos responden a la pregunta, ¿qué es la ciencia? ¿Ya? Entonces, luego vamos a ver en el chat qué han respondido. Luego tenemos clasificación de las ciencias. Aquí falta una ramita, ¿no? Una ramita que puso Pablo Román, pero que en este caso David no lo hizo. ¿Ya? A ver, veamos, veamos cómo definen ustedes ciencia. ¿Ya? Está bien, David, pero el trabajo que has hecho está muy bien. Gráficamente está muy bien hecho. Entonces, veamos el de Santi Moral Isabel. Aquí está al revés. Vamos a girar la cabeza. ¿Qué es la ciencia? Y ahí están las ramitas, ¿no? No sé por qué esta ramita, Isabel, se volvieron a juntar aquí. Entiendo que las ramitas siempre son separadas. Objetos y fenómenos. O debería ser una sola rama, ¿no? Pero primera vez que veo que una ramita se vuelve a juntar y se convierte solo en uno. Lo raro para mí. Pero bueno. Entonces, ahí está. ¿Qué es la ciencia? Y responde a esto, ¿no? Clasificación de las ciencias, la factual, la formal. La social es otra rama, ¿no? Es otra rama a este nivel, Isabel. No, no es de aquí y se va de lo factual a lo natural y social. Ah, claro, aunque sí, creo que tienes razón. Creo que está muy bien. Sí, 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 tienes razón. Que hay diferentes formas de clasificar las ciencias. Hay una discusión medio rara ahí. Y esa vez me confunde a mí también. Aquí sí ya has hecho dos ramitas. Está muy bien hecho, Isabel. Me gusta bastante. Y ya hiciste algo de investigación aquí. Colocaste la ramita de la investigación. Pero este está muy bien hecho. Muy bien. Entonces, te vamos a colocar un... En Isabel. Y también a David. Por haberle puesto un poco de empeño. Te mereces un cien. Vamos al de Samuel. Samuel, esto, por lo que lo has hecho con la computadora, pierde la estructura de mapa mental. Pero el trabajo que has hecho está genial. Me gusta bastante. Está muy bien hecho. Está muy bien. Pero, por favor, me gustaría algo así... Samuel, ¿no? Algo así como hizo Isabel. Sería genial. Que lo puedas rehacer esto, por favor. Pero el contenido, la forma como lo has presentado, va en la línea correcta. ¿Ya? En la línea correcta. Tiene los elementos que se han explicado en el video. Etcétera. ¿Ya? Vamos ahora con Paola. Se perdió el tema central, Paola. ¿Qué es la ciencia? Conjunto de conocimientos. Y empezamos a explicar. Clasificación de la ciencia. Aquí están los formales, los naturales y también los sociales. Y aquí tienes dos ramitas. Va en la línea correcta. Me hubiese gustado otra mejor estructura. ¿Ya? Pero está muy bien. Estás en lo correcto. Sí, te mereces también. No humila. Está bien. Excelente. Bien. Creo que que ha ido muy bien estos mapas mentales. Uno me ha confirmado que realmente han visto los videos. Veo estos mapas y está acorde a lo que explico en el video. Está muy bien. Entonces, eso me alegra. Pero lo que sí está mal es que no hayan colocado ningún comentario en los videos. yo creo que pueden comentar algún punto interesante, una pregunta, una duda. Va a ser muy interesante que lo haga. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo ver que realmente están viendo los videos porque también están interactuando con esos videos. Y lo más importante que les comentaba el otro día es que eso también ven sus compañeros. Entonces, sus compañeros también llegan a aprender. entonces hagamos eso, por favor. Eso nos estaría faltando en esta situación. ¿Ya? Muy bien. En general vamos. Excelente. Entonces, voy cerrando eso. entonces, el tema de lo que era ciencia, de lo que es ciencia, qué es la ciencia, la clasificación de las ciencias, los tipos de ciencia que he visto básicamente en lo que tienen ahí en sus mapitas, está excelente. O sea, si en sus mapas no hay esos contenidos, estaría muy mal. Estaría muy mal su mapa mental, ¿no? Han considerado estos aspectos también, ¿ya? Ahora, las definiciones propiamente dichas de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad están explicados en el video y en sus mapas mentes, ¿no? Por ejemplo, hace rato yo les decía qué es ciencia, ya está en el mapa mental, han colocado los dibujitos, pero cómo lo expresas textualmente. A ver, ¿qué han hecho ustedes? A ver. José Alejandro Rocha dice, ¿no? La ciencia es la rama del saber humano. Ahora, vamos a ver. Ya, es muy corta la definición, ¿no? O sea, es es bien resumido. Vamos al otro, ¿no? Clemente dice, conjunto de conocimientos comprobados por leyes, principios y tratados. Ciencia es el conjunto de conocimientos sobre un tema o materia. Conjunto de conocimientos verdaderos. Paola Andrea, definiciones de ciencia, de Google. ¿qué? ¿Esto es ciencia? José Alejandro Rocha, ¿no? La participación nula, cero, no, no está muy bien, esperaba más, no han comentado más, ¿por qué? Porque quizás no han hecho ustedes los mapas mentales, ¿no? y si lo has hecho no recuerdas y lo otro es que cuando tú has un mapa mental justamente es eso, que lo recuerdes, que no lo olvides. A ver, vamos a hacer una prueba. creo que fue Paola, vamos a ver su mapa mental de Paola sobre ciencia, ¿ya? Vamos a buscar a Paola para tenerlo como ejemplo. A ver, no sé si lo vimos. si lo vimos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir o al menos qué espero yo? Es que cuando, por ejemplo, Paola aquí nos dice, ¿no? ¿qué es ciencia? Y nos dice, es un conjunto de conocimientos verdaderos, es algo súper resumido, súper concreto, no está mal la respuesta, pero Paola podría expresarse mucho más, solo mirando su mapa mental, ¿no? Es un conjunto de conocimientos verdaderos y cuando hablamos de conocimientos verdaderos nos referimos a las ciencias como la química, como la biología, la física y la astronomía. Y si hablamos de química a hablamos de esto de aquello y hablamos de esto más. Si hablamos de biología, de esto y esto. Entonces, la redacción de esta cosa tan corta, menos expresiva, que muestra que no sabe más que eso, se amplía cuando nosotros vemos este mapa mental que han hecho. Entonces, cuando preguntamos ¿qué es ciencia? Tienes que describirme todo lo que has hecho aquí, todo lo que has dibujado, ¿no? Porque si no, ¿para qué te has esmerado tanto? Porque la idea es que recuerdes estos puntos, ¿verdad? A ver, vamos a ir a algo así como, a ver, Jaime Cárdenas. Hemos visto un comentario ahí. ¿Qué hizo Jaime Cárdenas en su mapa mental? A ver, aquí está Jaime. Ah, con razón, Jaime, no has entregado. Pero sí has participado aquí. Pero bien, o sea que, tienes que buscar en Google y hacer el trabajo, por favor, Jaime. Y tienes que ver el video, por favor. Ya, ahí está. Gracias, Jaime, no hiciste. Así nos damos cuenta. A ver, vamos a, a otro. A ver, aquí, ya no sé, la nos decía que le revisemos a él, pero ya nos, no has puesto tu definición. Me gustaría leer tu definición y lo veo. ¿Qué te parece? Coloca tu definición de qué es ciencia y miramos tu mapa mental. A ver, vamos a buscar este de, de Clemente. a ver, vamos a ver qué, qué hizo Clemente. Bueno, aquí está. Solo un recordatorio. O sea que, cuando yo pido participación, no, no es, no es un juego, ¿no? están obligados a participar. Si no, no necesitarían estar aquí. Entonces, están obligados a participar. Si no participan, para mí es cero, ¿ya? cero su participación. Cero su participación. Y un día de esos, voy a mirar los videos, voy a mirar su participación. Y si ese día justo tú no participas porque estás de flojito, o no quieres participar porque no es tu humor, justo ese día puede ser todo eso evaluación de su participación. Así que, si lo has hecho antes y justo no lo haces hoy día, entonces, tu nota, en vez de ser algo bueno, puedes convertirse en un cero, ¿ya? Así que, no, es full participación para mí. Como ustedes han visto en los videos también, los chicos del anterior semestre se arrajaban participando en los chats. Y había una excelente participación. Pero a ustedes los estoy viendo muy cortos. Así que, gracias. 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 Grabe, chicos. Es mi internet. Lo siento. Ahora sí, estoy en conflictos. Bien. Bien, estuvimos revisando, estuvimos revisando la tarea de Clemente, entonces voy a compartir la pantalla, espero no estar redundando mucho con esto, pero era esto, ¿no? Bueno, entonces estuvimos indicando que Clemente Flores había definido qué es la ciencia, diciendo que es un conjunto de conocimientos de objetos compados por leyes, por principios y por tratados, ¿ya? Y queríamos ver qué es lo que puso en el chat, ¿no? Y bueno, creo que yo ya perdí todo lo del chat. Así que ya no hay definiciones en el chat, se me fue. No sé qué definición habrá colocado Clemente, pero lo puedes volver a copiar que has colocado. Mientras miramos otro tema. A ver si lo colocas. ¿Ya? El mismo del mapa. Vamos a creerte que te ha sido el mismo justo. ¿Ya? Está bien. Ok. Estuvimos con Lianos, ¿no? A ver, ¿puedes volver a escribir tu definición? Por favor. Ahí en el chat. Quiero ver que ahora vamos a mirar tu mapa. Lianos. Muy bien, estamos abriendo la tarea de Lianos. Ahí está, ¿no? ¿Qué es ciencia? Clasificación de las ciencias. Ciencias formales, ciencias naturales, ciencias sociales, excelente. Ciencias fácticas. Ha habido una excelente clasificación de la información, me parece muy bien. Pero cuando él nos defina lo que es ciencia, o al menos lo que vimos, ¿ya? Conjunto de conocimientos que estudian, investigan, interpretan los fenómenos naturales. Pero otra vuelta aquí, ¿no? Entonces, en realidad tienes una definición mucho más extensa, ¿no? O sea, no es solo esto que has escrito aquí, sino va relacionado con esto. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que cuando, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué es ciencia? Y en tu mapa mental me te explayas haciendo todos estos dibujos. Entonces, la definición de lo que es ciencia tiene que contener cada uno de los elementos que has colocado aquí. Si no contiene estos elementos tu definición, entonces algo está muy mal, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta, por ejemplo, ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que muchos de ustedes dan una definición bien cortita, bien concisa, que no está mal, pero que no está acorde a todo lo que han hecho en el mapa mental. En el mapa mental hay muchos más elementos. Entonces, ustedes tienen que saber expresar lo que dice su mapa mental en la respuesta que da, ¿ya? Al menos eso me voy a fijar mucho en los exámenes, ¿no? Eso es a lo que yo presto mucha atención cuando reviso sus exámenes. A ver... Bien. Esto se merece un bien. Está muy bien hecho. Alberto. O Adam. Bien hecho, Alberto. Es excelente. Aquí teníamos otra tarea de Clemente también. Me gusta mucho lo que has hecho. Excelente. Bien. Perfecto. Aquí hay varios más. Ajá. De Paola. Muy bien. María Elena Rojas. Excelente, ¿no? O sea, eso es lo que marca la diferencia, muchachos, ¿no? Cuando ustedes participan, como lo hacen aquí, hay 43 personas que están mirando estas cosas. Y leen, ¿no? Y leen, ¿no? Y están aprendiendo. O sea, la enseñanza es entre todos nosotros, ¿no? Y ustedes que se esfuerzan por escribir, aprenden mucho más. Entonces, no se van a olvidar esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es, bueno, ayuda. Por eso, la participación activa es muy, muy edificante. Bien, vámonos al otro tema. A la actividad número 10. La actividad número 10 tenía que ver con investigación. Y qué era el proceso mismo de investigación. Hablamos del método científico con sus diferentes pasos. Y teníamos los métodos de investigación lógicos, deductivos y empíricos, ¿ya? Entonces, el siguiente mapa mental tenía que hablar mucho de investigación, ¿ya? Y tenía que contener estas ramitas que hemos, que estamos mostrando aquí, ¿ya? A ver, veamos qué han hecho ustedes. Vamos a cerrar estas actividades. Listo. Nos vamos a la actividad aquí. Vamos a irnos a la actividad número 10. Aquí está la actividad número 10. Son 31 personas. ¿Qué han hecho a esta tarea? ¿Ya? Ahí están los mapitos. Había algo que quería mirar. A ver. María Elena Rojas Cartagena. A ver, veremos la tarea de María. Perdón. Vamos a colocar Cartagena. Aquí está. ¿No? ¿Qué pasó? Tal vez como María. Igual. María Rojas Cartagena. No ha hecho la tarea justamente. Y ya. Yo lo comproba más, María. A ver. ¿Quién ha hecho su tarea? ¿Quién ha hecho su tarea? Es muy importante hacer la tarea porque es el avance de materia. Ya. Es el avance de materia. Ok. Vamos a mirar. De alguien que haya hecho allá. A ver. Vamos a ver esta lista. Michael. Creo. Michael Caero. Creo que no hemos visto algún rato eso. Oscar Calizaya. Este chico me suena familiar. No sé por qué. Luz choquea. A ver. Perfecto. Vamos a revisar estos cuatro. Entonces, ¿qué estamos esperando? Michael Caero. Oh, no, Michael. ¿Qué es esto, Michael? No es un mapa mental, Michael. Ciencia, investigación y método 2, dice. Subjeto y estudio programado. Método científico. Mucho texto, Michael. Tienes que mejorar un montón. Y no hay estructura de mapa mental. Así que no, no lo vamos, no vamos a continuar con esto. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Ya? Vamos con Oscar Calizaya. Ah, esto es muy diferente, ¿no? Ya uno ve esto y dice, wow, esto se merece un 100. ¿No? Entonces, sabemos que es investigación, es observación e interpretación, es sacar conclusiones, es tener descubrimientos. Hay un sujeto, un programador, conocimiento amplio, resolver problemas, ingeniería de software. Y, bueno, lo has hecho muy bien, Oscar, realmente. Ya estás haciendo un trabajo, así, de hormiga. Muy bien, muy bien, yo. Y tengo el método científico, métodos de investigación, los, en fin, no, no, te sacaste un 100. Tienen que mirar este grafiquito y copiarse, por favor. Pero son derechos reservados. Muy bien, Oscar. Excelente. Excelente. Muy bien hecho. Parece hecho en computadora. Lo has hecho excelente, Oscar. Oscar Calizaya. Veamos el trabajo de luz, choque, investigación y método. Ahí está bonito el mapa. El sujeto, el objeto. Muy bien, la investigación, observación, interpretación, el método científico. Muy bien, la metodología de investigación que podría ser empírico. Empírico, deductivo y lógico. Excelente. Está muy bien. Vamos a colocar igual un 100. Me gusta el trabajo que hace. Hecho. Muy bien hecho. Vámonos a lo que hizo Maribel. Y ya en lo que hizo Maribel. Definición de lo que es investigación. Sujeto y objeto de estudio. Han marcado muy bien la diferencia. El método científico. Aunque he hecho parchecitos. Pero está excelente Maribel. Muy bien hecho. Los métodos de investigación. Excelente. Me parece muy bien la tarea que han hecho las tres personas que hemos mirado. El único problema sería con Michael. Que tienes que revisarlo. Y probablemente hay muchas otras personas que no han hecho bien. Ya. Entonces lo revisan este video y tratan de arreglarlo siguiendo las pautas que hemos dado aquí. Ya. Jaime Cárdenas. ¿Por qué nos mandaste esto? ¿Qué es eso, Jaime? Sin querer. Ya. Bueno. No lo vamos a mirar. Quizás sea porque no nos guste. Pero bueno. Excelente chicos. Yo quiero felicitarles por ese buen trabajo que han hecho. ¿Qué nos falta hacer ahora? O sea. Estaríamos cerrando esta lección que tiene que ver con los métodos de investigación. Con la ciencia. Ya. Esas definiciones son muy importantes. Y van a entrar al examen obviamente. Entonces por favor presten atención a lo que han hecho. Ya. Están muy bien los trabajos que hemos mirado. Vamos a seguir adelante. Y ahora vamos a entrar a esta nueva lección. Esta nueva lección es observación, hipótesis y experimento. Ya. Volvemos a hablar un poco del método científico. Ya. Aquí hay algunos ejemplitos que tienen que mirarlo. Ahí viene el tema del método científico. Cómo se aplica. Ya. Hay que hablar algo de análisis de datos. Recolección de datos. Vamos a hablar de las entrevistas. Cuestionario. Etc. Hasta concluir con. Con el reporte de los hallazgos. ¿No? Estos otros temas. Ya van a la parte final como estamos viendo. Ya. Esta es la parte teórica. Que para el día miércoles. Voy a. Voy a. Preparar una serie de actividades. Probablemente dos actividades más. Que tienen que ver con la observación, hipótesis y experimento. Entonces el día miércoles estaríamos cerrando en realidad con esa actividad. Estas últimas lecciones. Y el día lunes vamos a repasar el marco teórico de esto. Ya. Lo que han hecho en los mapas mentales. Vamos a volver a repasar como lo estamos haciendo ahora. Ya. Pero por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Todo este tema de ciencia. Metodología de la investigación. Ahora observación, hipótesis y experimento. Lo que tiene que ver con todo esto. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar todo eso. En la elaboración de un documento de investigación. Entonces esta semana concluimos con estas partes teóricas vamos a decir. Y después nos enfocamos totalmente en lo que tiene que ver con su tema de investigación. Con lo que ustedes realmente quieren hacer al terminar la carrera de ingeniería de sistema. Entonces vamos a explorar muy de cerca cómo debe ser ese documento de investigación. Voy a presentarles ejemplos y vamos a aplicar todas estas cosas teóricas que estamos comentando en los videos que ustedes están elaborando en los mapas mentales. Ok. Entonces este día miércoles va a ser una de las últimas actividades de los temas teóricos que tenemos que avanzar en el contenido de la materia. Posteriormente ya es llevar a la práctica todo esto elaborando un documento de investigación. ¿De acuerdo? Si alguien tiene una pregunta por favor lo puede hacer. María dice si lo pueden rehacer. Claro pueden rehacer los mapas mentales. Ya que ustedes tienen. Ya. Entonces pueden rehacerlos. Si alguien tiene otra pregunta. Con gusto. Pero el día miércoles tenemos otra actividad. Ya. Voy a preparar estos días para. Que el día miércoles se los presente. Ok. Y el día lunes revisamos esas actividades. Con eso cerramos tema teórico y nos vamos al tema práctico. Su tema de investigación. Empiecen a pensar concretamente en su tema de investigación. Ya. Muy bien chicos. Entonces. Eso es todo por. Para la clase de hoy. Ya. Terminamos. ¿A qué se refiere con documento de investigación? Entonces vamos a empezar a escribir. Elaborar un documento de investigación. ¿Cuál va a ser el contenido de ese documento? Eso lo vamos a hacer juntos. Conmigo. Paso a paso. De hecho lo vamos a hacer enfocado a las aplicaciones de delivery. Les voy a mostrar un producto. Un sistema muy bien hecho. Cómo funciona. Qué cosas tiene. Qué cosas vamos a investigar de ahí. Cómo lo vamos a documentar. Eso lo vamos a hacer conmigo. Como ejemplo. Y los que han escogido las otras áreas. Las otras. Como inteligencia artificial. Robótica y demás. Van a copiar. Lo que vamos a hacer. Con las aplicaciones de delivery. Ya. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir juntos un documento de investigación. Bien chicos. Eso es todo por hoy. Así que nos vemos el día miércoles. Hasta luego Inge. Chao muchachos. Chao muchachos. Am. Gracias. 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 Gracias.